Buenas tardes a todos los medios de comunicación. Vamos a dar comienzo al pesaje oficial. 58, 900. Primera báscula Kevin Montiel. Sí, sí, sí. 58, 900. No, no, no. No, no. 58, 900. 130 libras. Gracias. Ahora sí, face to face. Closer, más cerca. Closer, sí. Ándale. Gracias. Sube a la báscula Diego Pacheco. 76, 100. Sube a la báscula Juan Méndez. 74, 900. En guardia los dos, por favor, ahí mismo. Face to face, por favor. Verán ahí. Gracias. Sube a la báscula Austin Williams. 7, 2, 600. Hola. ¿Qué? No, 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 no. 72, 600. ¿Vuelvo? Esaú Herrera. Muchas gracias. 71.500 Rara azul Cámaras Face to face, please Cámaras César Ray Martínez 50.400 A la báscula su oponente Moisés Tascayeros 53.300 53.300 Aquí con todos los protocolos Para mantener Seguro el ambiente Posición de guardia Más cerca por favor Cámaras 4.300 ¿Qué es el campeón? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es el campeón? ¿Puede que el campeón? Pero... ¿Puede que el campeón? ¿Puede que el campeón? 51, 800 51, 800 51, 800 114 libras 51, 800 Israel, aquí a los 6 ahora va a arribar de chocolate ya está listo igual peso 51, 800 51, 800 114 libras 114 libras 114 libras 114 libras Gracias. 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 Segunda posición, guardia. Guardia. El perfil derecho, obviamente. Mañana por ESPN no cabe. Cara a cara, por favor. Un poquito más pegadizo. Se pueden acercar porque está el acrílico ahí, ¿verdad? Ahí está Carlos Cuara, ahí está Juan Francisco Algaritra. Frente a frente, antes de la batalla del día de mañana. Gracias. Con esto concluimos la ceremonia de pesarte. Ahí tenemos entonces.